Edinson García Pacheco, de 21 años, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda en el barrio Manzanares, en Chiriguaná, Cesar. Un lamentable hecho se registró la mañana de este domingo en Chiriguaná, Cesar, cuando un joven decidió ponerle fin a su existencia bajo la modalidad de ahorcamiento. El suceso ocurrió cuando el reloj marcaba las 11 y 20 de la mañana en el barrio Manzanares. Edinson García Pacheco, de 21 años, fue hallado suspendido de un cable atado a su cuello, el cual a su vez estaba amarrado de una viga al techo. De acuerdo a la información que entregó el padre de la víctima a la Policía Nacional, al parecer su hijo de oficio mototaxista tomó la fatídica decisión luego de haber sostenido una discusión con su compañera sentimental. Los actos urgentes fueron llevados a cabo por el CTI de la Fiscalía y posteriormente trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necropsia de Rigor.